Amigas, amigos, cero, cero el partido, pero otra actitud como dice Rafa, va saliendo el cabeza, de que entonces Arabia lo soltó el cabeza, eh, lo soltó el cabeza, toca la pelota del cabecita, levanta la pelota, mirá, suelto, suelto, así es como tiene que jugar el cabeza, con un hombre más atrás de él, y él suelto, tanto cuesta entender, y es lo que te decía en el primer tiempo, cuando se suelta el cabecita Rodríguez y empieza a jugar en ofensiva, se viene de peligro para Piñarol, y es lo que está pasando, lo soltó un poco Alfredo Arias, lo sacó de la cueva después de la salida de Sebastián Cristóforo y el ingreso de Rodrigo Sarabia, lo sacó de la mitad de la cancha y ahora lo dejó para crear, para jugar y para controlar el fútbol, y eso es lo más peligroso de Piñarol. Y son 3 contra 2, ya está campeón, el centro de muerte puede estar, puede estar, le pega a dar, ¡Gol! 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 ¡Alonso de Borea! ¡Gol de Pañarol! ¡Gol! ¡Gol estamos promediando el segundo tiempo! ¡Una gran escapada por la izquierda! ¡El centro de muerte pasó la pelota! ¡Y al once sobre Pi que lo pegó! ¡De bonera, de bonera vale! ¡Peñar uno! ¡Guasi cruzamos! ¡Gol! El gol, gol, el carbonero estaba haciendo las cosas mucho mejor, lo dejaron solo para desbordar a Rossi, que bien le subió al área, la cambió para que llegara de zurda Máximo Alonso, que bien que le va a hacer este gol al juvenil número 29 de Peñarol, ya había demostrado Peñarol que estaba haciendo las cosas diferentes, muy distinto a lo anterior, estaba tocando, estaba llegando en profundidad, estaba creando chances de gol, era solamente un poco más de precisión, un buen pase, un buen desborde, buena habilitación, definición espléndida, de Máximo Alonso gana Peñarol por 1 a 0 y es merecido. ¡Golazo, Charlie! ¡Golazo de Máximo Alonso es lo que decíamos! Cuando la suelte el futbolista Rodríguez, se viene lo más importante para Peñarol, de bordo por el sector izquierdo Nicolás Rossi, cuando la descargó, no llegó Matías Arezzo, pero ha sido golea Máximo Alonso para colocar su primer tanto en el equipo carbonero en esta temporada 2023, cuando hay penal para Peñarol en lo personal. Creo que hay penal para Peñarol en lo personal. 6 minutos tenía cumplidos Máximo Alonso en esta temporada de Peñarol, y en 6 minutos, un gol. Así que, no está bien el Máximo Alonso. Los de afuera no son de palo.com, y la radio de lucha. Somos revoluciones. El Rulo Varena es el jugador de la mano. El jugador de Racing que metió la mano, no sirvió de nada las protestas, no rodearon a Matonte, no hubo caso. Final para Peñarol, para mí, bien cobrado. Bueno, amigos, amigos, y dos cambios, y dos cambios que se preparan. Dos cambios que se preparan para dar la vuelta, ya sabíamos todo esto que iba a pasar. El Pato Sánchez es el número 7, y el otro es Guido Rola, el número 21. Le va a pegar la pelota en eso, le piga, le piga, le piga. Ataque Sintino, lo bota, gol. Gol, gol, gol de Peñarol. A eso, a eso, a eso, a eso, a eso. Por un gol de A eso, y Guido, el gol de A eso nomás. Rebató, lo tapó Sintino. En el rebote A eso, la casa, la mandó a guardar. Peñarol 2. Dos, Ras en cero, y se dio que rezó, rezó nomás. Y vino con el beso, Rafa. Tuviste que rezar y esperar, y esperar bastante tiempo. De aquel partido con Torque, que no convertía en el jugador de Peñarol. No lo pateó bien, pero el rebote le quedó regalado. Te dijo, Sintino, toma, queda ahí para que te saques la musa. ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta Charly? Dos cambios se preparan en el equipo carbonero. Pero antes, contarte que en 978 minutos, Matías Arez en 11 partidos jugados, llega al gol número 9 en este torneo a apertura. Y se vienen los cambios. Uno de los que se retira es el número 11, Nicolás Rossi.